Siiii, no me lo he puesto valiente Ya, soy el unico sin skin Y empieza el juego La apuesta es 250 fichas El ganador se lleva 600 No, mas de 600 creo Vale, pues empiezo yo Empiezo, hijo de su puta madre Uy, que nervio, ¿no? Que nervio, pues acabamos de empezar La emoción, cabrón Que miedo ahora Vamos a ver Vamos a ver Se siente la tensión en el ambiente Victoria no me pillas Victoria no puede Yo quería ser un negro ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser como nega? Es un negro rubio Es un negro rubio, la verdad es que sí Ya, esto me quiere hacer una ballena Una ballena Chaboyaneitor, más o menos Chaboyaneitor, más o menos Chaboyaneitor, más o menos Chaboyaneitor, más o menos No, paso, paso, paso Paso, paso, paso Gol Ay, mierda Gracias, señorita Pinto doble ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Viste que estás todo pendejo? Ahora tengo 19 puntos de 300 Por eso ya no te ama Esto va a ser una partida Yo es que Gidra Gidra quería un 1, yo le di el 1 Por eso ella no te ama Creo que me está haciendo la pelotilla para que le de fichas Si, te está haciendo la pelotilla Total ¿Ya ves? Si quieres fichas te lo puedo dar, pero el mes que viene Chúpale la verga El mes que viene le doy fichas Yo 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 Si quieres fichas Chúpame la na ja 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 Hecho con- Paso, paso Seis doble Ahora me fijo, Píctoria, tienes muchas tetas en tu personaje Sí, no se las puedo quitar Paso A Nath le quedan una Siempre me voy a quedar en una, verás Señores Mierda, tío Me hubiera quitado esta de encima Paso, paso Se da cabrón, Nath Nada, tienes doce puntos Nada más Ajo, tenia doce puntos de trescientos, esto va a ser una partida muy larga Seis doble Pito doble Pito doble Vámonos Amo muñeco de nieve Y luego vente conmigo a follar Dios mío Esta gente Pero... Pero qué, pero qué Pero qué Llora, llora Lloro, llora Paso No Paso Yo debería comprarme alguna skin O sea, debería haber skins ahí Bueno, skins Debería haber Moticonos que cuando Que cuando digas paso Diga Paso Que voy a ir viendo Paso Me cago en la puta Que no consigo poner ni una Paso Y gana ballenato Será cabrón Y ahora lo peor es que ballenato va ganando Voy a matarlos a todos, eh Les voy a cortar el pito Cabrón Hostia Hostia Con todo mi cariño Les voy a cortar el pito A mí no, por favor A mí no podrás cortármelo El mío está hecho de adamantium Yo no quiero suspir No, no sufrirás En cuanto cicatrices las heridas Verás como ya no sufres No, pero me dejarás te herir Me dejarás sin pere Claro Esa es la gracia Me dejarás sin sexo Exacto Joder Siempre Siempre podrás estar de sujeta a velas No No me gusta eso Por favor, no Por favor Ayuda Ayúdame Que tengo Muchos que deseres Ayúdame Dios Se les está saliendo un poquito la pluma, eh No es por nada Oye especialmente, Yidra No me arrepiento de haber puesto a Nafrum ahora todo diva en el fanfic Nada bien Hostia, me han puesto en el fanfic, tío ¿Tú no lo has leído todavía? ¿Tú no lo has leído todavía? ¿Ahora te enteras? No Tío, lo he hecho en el capítulo 3 Ostras Joder A ver, ¿qué me ha puesto de amante? Estás enamorado de Nafrum Capítulo 2 Hostia, no Gracias Vallenato Desheredado 50 puntos Desheredado, vallenato Desheredado, Yidra Deshonor para toda tu familia Deshanor 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 Desano Bestano O sea que le quitamos el ano vallenato Correcto Asco Y se queda sin cagar durante cientos de años El resto Mira, es una U Es una F pero sin palo Ya, 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 ya la rompieron, ya no sirve Ahora aparece la marca de Obiblium Ah bueno Hombre La verdad es que sí, la verdad es que sí Tiene su pinta ¿Por qué me dejaron escoger el juego? Yo quería partir Pero no querías Ya terminamos la partida, eh Ya Hay tensión en el aire Tengo que ganar, tengo que ganar Paso, paso, paso Joder, no, vallenato Hay un mensaje No, se me pegó Un mensaje a me la ganan de nega Paso, paso Paso la puta, vallenato No lo ha jugado No lo ha jugado a todos Ojalá vallenato se te caiga el pito Y a ella nunca te ame 54, ya va ganando vallenato de nuevo Oh, ¿qué hay? Tengo mucho que ser Porque guarda Cállate mierda Cállate mierda Cállate mierda No sé No sé No sé Pito doble No sé No sé No sé Tienen que bloquearle a Navrum De alguna manera, eh Señores Más o menos Si supera sus fichas Seis doble Oh Paso, paso No, tío Bien, le he desbloqueado yo Ya le he desbloqueado yo Pero ahora hay que bloquear a vallenato Bloquearle a vallenato Bloquearle a vallenato ¡Bloquearle! ¡Victoria! ¡Bloquea! ¡Bloquea! Que si no gana él ¡Bloqueo! 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 No has bloqueado una mierda Igual No, no tenía como bloquear el uno Si bloqueo el uno de un lado igual estaba el uno del otro Y ballenato sigue ganando No es culpa del gobierno Del gobierno dicen El gobierno boliviano AH Era mí Espérate Casi nos saco ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bloquearon, vallenato! ¿A mí? ¿Para qué? Porque ya es más juntos No, que va Porque estáis entre los dos ahí Que va, que va No, 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 que no voy a ganar yo Es muy difícil Que parece muy difícil, pero bueno A ver Oh, no, es más difícil lo tengo yo, creo No te creas, Victoria una vez me sacó 81 puntos de una partida solamente Estoy perdiendo mis poderes, pero siento Me los quito No, tío, me bloquearon Me bloquearon, güey Venga, vallenato No, me jodan que me voy a quedar con esta ficha de mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! ¿Qué? ¡No he hecho nada! ¡Nada! ¡Nada, por favor! ¿Me va a echar la culpa a mí? ¿En serio? ¡Saca! No le digas, a lo mejor no se acuerda ¡Va... ¡Lydra! A ver Ole, 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 ole A, 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 a Me bloqueen todos a Victoria, ella tiene la ventaja ahora mismo ¿Cómo que tiene la ventaja? ¡Ay, Nato! ¿Cómo que tiene la ventaja? Incluso tengo menos puntos que Navrón Paso Bien, he bloqueado a Navrón Lo he bloqueado, lo he bloqueado Paso Ahora hay que bloquear a... ¡Mierda, me han bloqueado! Hay que bloquear a Vallenato Hay que bloquear a Vallenato Tregua, tregua, Vallenato, averiguemos sus fichas Haced trampa, miradlas Vallenato ¿Cuáles son tus fichas? A ver Paso ¡Bloqueo intensivo! ¡Chupala! ¡Pelentudo! Seguí en la ficha, pero ya no ¡Vamos! Bueno, es casi Ya no les voy a cortar el pito con unas tijeras oxidadas Ya van a ser esterilizadas Vamos a hacer unas tijeras con puntas Ahora sí, ahora les va a doler menos Madre mía Falta Rosento Nadie le puedo gritar poder femenino Seis doble Seis doble Seis doble Seis doble Pito doble Pito doble Pito pi Pito pi Pito, 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 pito... ¡Tito, meta! ¡Paso! ¡Bloquea, Anafron! ¡No, tío! Me cago en la puta... ¡Paso! ¡No! Me han bloqueado... ¡No! ¡Vistoria vuelve a ganar! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Qué mal! ¡Liquido, ánimo! ¡Ah, no! ¡Qué mal! Los quiero mucho Mira, Anaf... Tu turno ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Está loco! ¡Seis doble! ¡Seis doble! ¡Seis doble! ¡Sí, ¿eh? ¡Sí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Paso! ¡Paso! ¡Ah, mierda! Lo he bloqueado... Paso, paso, paso ¡Oh! ¡No, no, no! Triple kill ¡Fuck! No, triple kill me he hecho ¡Fuck! Paso ¡Fuck! ¡Fuck! Paso, paso ¡Fuck you! ¡Vallenato, bloquealo! ¡Oh, Dios mío de mi arma! ¡Vallenato desheredado! ¡Ahora tienes todo ahí! ¡No, no! ¡De cualquiera! ¡Se lo tiran! ¡Y victoria! ¡Vallenato desheredado, tu puta madre! ¡Vallenato desheredado! ¡Fuera de mi iglesia! ¡Aparte, vallenato! ¿Qué tipo de bloqueo has intentado hacer? O sea, has intentado... ¡Has intentado impedir que yo ponga un 4 colocando un doble 4! ¿Tú crees que eso es un bloqueo? ¡Es especialito el niño! Es que me dice, dice... ¡Ah, Dios mío! ¡Nos está disparando con armas! ¡Tiremosle más armas! ¡Tiremosle más armas! ¡Usemos armas para dispararle! Dice, sí, pero ¡tiremosle munición a ellos! ¡Tiremosle la munición! ¡Hay que ser justos! ¡Coño de la madre! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Yeeeh! ¡Coles! ¡Ya empezamos saltándome! ¡Capicúa! ¡Lo mato! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tu jeta! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pepo! ¡Pepo, pepo! ¡Pipo, pipo, 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 pipo! ¡Contigo, Pipo! ¡Ah, por victoria, por victoria! ¡Pero, ¿cómo que por victoria? ¡Tú tienes más puntos! ¡Pero tú puedes ganar! ¡Pero te voy a pulsar con el centro! ¡Pero tú tienes más posibilidad de ganar esta ronda! ¡Paso! ¡Ya que tú te has descartado! ¡Hostia! ¡Qué bloqueo le he hecho! ¡Qué bloqueo le he hecho! ¡Paso! ¡Oh, qué bloqueo le he hecho a Bayonado! ¡Paso! ¡Paso! ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué? ¡Victoria! ¡Fuck! ¿Y tú dices qué? ¡Victoria Royale! ¡Victoria Royale! ¡Victoria Royale! ¡Joder! Debería hacer el dominó Battle Royale Si alguien tiene el doble 1, que lo ponga, por favor Que lo ponga al lado del 1 Quiero ver cómo... Por favor, quiero verlo Quiero verlo Es que la primera ficha rodeada por dos dobles Si alguien tiene el doble 1, que lo ponga ¡No! ¡Aaah! ¡No lo voy a poder para que te joda! ¡Victoria! Que creo que daban un logro y todo No me importa ¡No me importa! Si hace falta, pierdo esta partida No vivo con el pito doble Pero me voy con el pito doble Ya sé que tú tienes tú, Victoria ¡Fuck! Ahora sé que se te queda uno Y no ha salido el pito doble Es que tienes que sacar el pito doble Bien, el libro de esto ¡Paso! Bien, bien, bien ¡Victoria! ¡Pasa! ¡Pasa tú! ¡Pack! ¡Pasa tú! Harry, conchudo Tengo que estudiar Estoy de mixta ¡Paso! ¡Oh, bloqueo intensivo! ¡Mierda, tío! ¡Venga, Victoria! ¡Bloquearle a Vallenato! ¡Por favor, bloquearle a Vallenato! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Por qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos puntos! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gente, gente, por favor Esto es la ley de jugar con Jidra Y lo sabéis bien ¡Cállate, cabrón! ¡Hala! ¡Desheredado! ¡No tenía ninguna herencia! ¡Te voy a usar con Erosentro! ¡Sí, sí, sí! ¡No te preocupes! Es más, ¿dónde está el chat de Erosentro? ¡Hala! ¡Pipo, pipo, pipo, pipo! ¡Pipo, pipo, 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 popi! A ver... ¡Jegribe! ¡Fiu! ¡Y el quién... Seis doble Seis doble Contigo, Pipo Paso Oh, mierda, me han bloqueado Si Paso Bloqueo, Vallenatil Bloqueo, Bloqueo, Bloqueo Partida cerrada Partida cerrada ¿Quién gana? ¡Gana Navrun! ¡Y gana Navrun! ¡Gildra! ¿Qué? ¿O no? No, Navrun animal, ese es Navrun No, es Gildra ¡Es Navrun! ¡He ganado yo, sí! Sí, ha ganado Navrun, que ahora tiene 50 Partida cerrada porque nadie podía poner Seis doble Al final se ha cumplido lo que yo decía ¡Ja, ja! ¡Harty! ¡Venga, ahora tengo que ganar de nuevo para ganar Vallenatil! ¡No, que se cierre la partida otra vez! ¡Es mi objetivo! ¡Que se cierre la partida otra vez! ¡Que se cierre la partida otra vez! ¡Es un nuke que hace! ¡Ehhh! ¡Así! ¿Por qué? ¡I don't know! ¿Y por qué mandas un corazón? Porque sí ¿Y por qué no? Es la pregunta ¿Y por qué no? Me tengo que ir a hacer cosas importantes Deje eso Menos mal ¿Se va a ir? No ¡Para termine! ¡Ah, vale! Pues va a... ¡Puta! ¿Aquí que terminemos? ¿Aquí que terminemos a pasar un rato, gordo? ¡Aunque sea... Aunque sea dejar la computadora en serio ¡Avortate! ¿Qué? ¡No! Porque para pasar... Para pasar de partida ¡Paso! No, no hace falta con que pase un rato sin impulsar nada Se usa un comando solo ¿En serio? Yo creo que puedo salirme en el chat y ir a hacer mis cosas y volver Sí, sí Déjalo así ¡Ay, yo, mira! Nosotros solamente te tendremos que esperar unos 15 segundos y tú harás una acción aleatoria ¡Ya está! ¡Nactuki, allá voy! ¡Nactuki, allá voy! ¡Nactuki, allá voy! ¡Nactuki, allá voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Nada, nada ¿Qué dijo? Nada, nada ¡Eres muy feo, vayanato! Pero todos lo somos Bueno, venga, venga Tú es tú el primero ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¡Sí, aquí, aquí! ¡No! 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 Nada, te ha ganado 7 puntos, no es mucho ¡Ah, mierda, tío! ¡Me has pulverado! ¡Sí! Un apuntito para mí Venga, vayanato a ver de tus cosas Ya se fue Ah, vale Se fue la hecha de voz Él está aquí En el jugador Vale, hay que esperar unos 13 segundos Pero bueno ¡Espulsar de mi mesa! Me gusta jugar con él Voy a poner que me gusta jugar con vosotros, ¿vale? Me gusta jugar con ella Y me gusta jugar con él Me toca Voy a poner esto Ok Bueno, señores Lo bueno es que mientras Mientras Vallenato O sea, mientras el personaje Vallenato Va haciendo Va esperando a hacer su acción Pues Pues Me vamos hablando Bueno, está Venga, venga, venga No En nombre de la señorita Rosento Y duermes en el sofá No, no No, no, no No, no No, no 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 Muchas veces duermo en el sofá por gusto ¿En serio? Sí, sí, me gusta dormir en el sofá Me da una temporada y digo voy a dormir en el sofá Me pongo la cama en el sofá Bueno, me pongo las sapanas en el sofá y duermo allí Joder macho Hubo un tiempo en el que Partida cerrada Ah, la partida cerrada y gané yo ¿Cómo que ganaste tú? No, gané yo Ganó victoria ¿Por qué ganó victoria? Porque tenían menos puntos Tienen menos Números Joder Cuando yo estaba más pequeña tenía una alfombra de estas Que se arman, que son como de corcho Y me dormía en el piso En la alfombra O sea, me ponía a jugar Me recostaba y me terminaba durmiendo Y podía pasar toda la tarde a dormir Para mí es demasiado incómodo En el sofá No tengo suficiente espacio ¿Tú que estás muy gordo? ¿Tú que estás muy gordo? Sí ¿Qué se lo va a hacer? Soy una morsa viviente Eres... Más que una morsa Eres verde Soy una súper morsa Paso, paso Eres la morsa suprema La morsa suprema No tengo ganas Venga Paso Debería haber puesto esa a lo mejor Debería haber puesto esa Pero no sé si poner esta o esta o la otra Paso Ah, bloqueo Mierda 6 doble Nooo Me pasaron Me pasaron El bot... Juega mejor que vallenato Jajajaja Que bueno Pito doble Ha dicho pito doble Eso es una Eso es completamente Un eufemismo Eso es un eufemismo para decir que te lo vuelvo un mes entero Este me encantan los pitos dobles Los pitos dobles Dios mío Jeremy Partida cerrada ¿Otra partida cerrada? ¿Pero esto qué es? ¡Otra! ¡Igual va a ganar! ¡Igual va a ganar! ¡Igual va a ganar! ¿Le vas a superar el Jidra? No, no lo permitiré Le echaré de la sala antes de que pueda ganar No, he hecho vallenato He hecho vallenato He hecho vallenato de la sala No, que él va perdiendo Seis dobles Te echo de la partida Estoy perdiendo Dios, eh No te creas Aunque vallenato no esté jugando Va a ganar el nuevo todavía Sobre Nathrim ¿Te imaginas ahora ganar esta partida El bote vallenato? ¡Ay Dios mío! ¡Qué risa! La burla, eh La vergüenza La vergüenza de nosotros Mejor dicho, ¿no? Por eso La vergüenza de la sociedad Hoy iba a hacerme un suculento Sándwich de nocilla Y no había nocilla Y yo, nooo ¿Qué coño es nocilla? Nutella Ah Silla Crema de cacao Más bien Crema de cacao Con avellanas y azúcar Nocilla Mejor peligro La Nutella es muy cara ya en España ¿El qué? La Nutella es muy cara ya en España Paso Pues es de la marca Es de la marca más cara De 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 ¿Cómo se dice? De cacao De No me sale Crema de cacao Es de la marca más cara Partida cerrada No, otra partida cerrada ¿Quién ha ganado? ¡Oh! ¡Mierda! Se la llevó a un gallinato No, me lo llevo yo No, no Tú tienes 57 Tú tienes 57 No, ahora Ahora tiene 105 Tengo 5 5 Ahora Ah, vale No lo he visto He ganado 48 puntos De la crema de cacao Es la más cara Que hay en la Nutella Porque es la más internacional Por ejemplo La nocilla Es Marca nacional O sea que es de España Lo que llamamos los españoles Y es más Hay algunas otras marcas Que son más baratas De Sí, yo la que compro Es la marca Carrefour Que es una marca blanca Pero está riquísima O sea que se compra Es la marca IFA Que es la de aquí Del mar De aquí De Sevilla Yo compro la marca Carrefour Porque siempre voy a Carrefour Y allí está muy rica La nocilla Joder Yo quiero ir a Carrefour Todos los días Para comprarme juegos En el game Yo tengo Carrefour A 5 pasos de mi casa Mola Quiero vivir contigo Para el Carrefour El Carrefour Allá es Mi definición De Oxxo Aquí Una marca comercial Que hay de todos lados Y por cierto Eso va para el fanfic A ver Pito Paso He pasado Ah no, yo no he pasado He pasado vallenato Vale, es que ahí estamos Bien, bien, bien Esto va para rato Aparte Yo llevo Yo llevo la mitad De lo que debería tener Y yo voy para allá Tú vas llegando A la mitad Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale Paso ahora está jugando está jugando va llenando paso paso está jugando porque no pasaron ni 30 segundos ni 15 ni 2 ni 4 no pasaron ninguno ahora nos mueve hijo de su madre nos quedamos como tontos diciendo joder nos quedamos como mentirosos no pero 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 esto no es como juanito y el lobo porque porque lo vieron dos personas no una y no pueden estar emitiendo las dos personas éticamente que opinas de capitana marvel nafron? es que esta chulo pero si no has visto la peli y viste el trailer cuidado eso es todo de la peli y te gusto? si esta guay ay dios mi ya lo perdí en jidra banealo fuera de la sala venga jajajajajajaja jajajajajajajaja no a ver no esta mal en serio o sea no se la peli es super heroina deeeeee yo hasta que no vea la peli no 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 voy a opinar porque no se ha visto mucho del poder de capitana marvel en el trailer Ah, es que yo me llené de hype con el... No, pero eso es un coño vizazo, todavía tienen mucho que hacer. Si, bueno. Bueno, la peli está hecha, la peli está hecha, solo falta postproducción. Yo me llené de hype con Infinity War y... Por favor, que... ¡King Grest, King Grest de Arthard! Maldemida. Infinity War... Infinity War... ¿Me voy, con permiso? ¿Me llevo mis fichas? Infinity War... ¿Te quieres que yo me vaya, cabrón, eh? Paso. ¿Para yo ganar las fichas? A ver cómo lo hago. Pero si va a Jidra. No se preocupe, ya muevo, ya muevo. Es lo único que tengo que mover, así que... Nada, gana Vic. ¡No, no! ¡No! Bueno... Volvió a superar a Naflun, al menos. Bueno, por lo menos ya me quedé feliz y supera a Vallenato. El gol de Vallenato no ha ganado ni una, eh. Sí, sí. ¡Mierda, volvió! ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? Vallenato. Pues si no se lo oye. Vallenato habla. Está aquí. No. Ahí hablo, ¿ya ves? No, no hablé. Mentira. Tiene el pelo en la boca. Está aquí, Vallenato. ¡Seis doble! Sácate el pelo en el pingas de la boca primero. ¡Se me pego el fuego! Tranquilidad, ya se la boca me cae. ¡Rápido! 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 ¡Termínate! ¡Termínate! Ya pasó. Pero es que me quedo pegado. Y me voy a tener que salir. No, 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 no. Eso nada. Vamos a terminar partido. No, es igual. No pasa nada. Juega tu bota, así que... Paso. Pito doble. Pito doble. Pito doble. Pito doble. Vallenato deja de jamarte el pelo de pingas. Paso. Paso. ¡Sácate! Que te lo saques de la boca, Vallenato. ¡Está comiendo! ¡Ya! Mueve, Vallenato! Está comiendo el pelo de pingas. No puedo! Esto está pegado. ¡Está pegado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Paso! ¡Paso! Poxa la tontería nos ha bloqueado a los dos Que? Que tu bot nos ha bloqueado a Nafron ni a mi Por que? Que que se Porque eso es especial Paso Tengo que sacar la pagina Paso Mierda Toma ya Bloqueo Intensivo Nunca me pillaris con vida NOOO A ganó Puta catorce puntos Le queda a cada uno Le queda a cada uno una ficha De puta madre X ¡Suscríbete al canal! ¿De pequeño eras un poco gay? No De pequeño eras muy macho Mentira, en el video del Pegatinator tengo pruebas Tú mismo dices, de pequeño eras un poco gay ¡Pito doble! ¡Paya ya! Era la waifu de Yidra en este tiempo La waifu de Yidra era mini Yidra era furro cuando estaba pequeño ¡Furro! 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 ¡Furrete! A ver Dicen, vamos a torturar a alguien Dicen, ¿cómo torturarías tú a alguien, Navron? Miriéndole la pirámide La pirámide ¿Tú cómo lo harías, Victoria? ¿Tú cómo lo harías, Victoria? ¿Tú cómo lo harías, Victoria? ¿Quieres o sacarle algo a alguien? Que es de muerte Por vida o muerte ¿Cómo se lo sacas? ¿Cómo? Que tienes que o sacarle una información a alguien a vida o muerte Estás maniatado Estás maniatado A ver ¿Cómo se lo sacas? En plan sao Puta Yo creo que La mejor tortura siempre va a ser El ahogamiento Cuando los amarran de una silla Y les unen la cabeza en agua Porque De esa manera No, es que escucha Es que Cuando necesitas que alguien Sucumba Ante lo que quieres ¿No? La mejor manera de hacerlo Es llevarlo a un límite Que él no pueda aguantar Si una persona Si tú tratas de ahogar a una persona Y luego Y luego Y luego Lo sacas Justo antes de ahogarse Esa persona Va a estar Cada vez va a ir como ¿Cómo decirlo? Perdiendo ese Esa fuerza Que tenía al principio Y tal Temprano va a terminar hablando Básicamente es una tortura lenta Sí Yo tengo una tortura mucho mejor Que todo el mundo sabe Que es la peor Pero nadie se le ocurre ¿Cuál? Cosquillas Un día te voy a atar Y te voy a hacer cosquillas Hasta que no puedas más Me vas como suplicas Y yo Y yo Voy a llamar a Erosento Y a la policía Voy a llamar a la FBI A la Guardia Costera de Bolivia Cabrón Sí A los militares A la ONU Lo haré cuando ella cumpla la mayor de la edad Por los militares Voy a descongelar a Chávez para eso No, no, pero la gente subestima el poder de las cosquillas Puede hacer muchas cosas Puede hacer muchas cosas Escupí el teclado Ah, bueno Me han bloqueado Puto ballenato robotico Puto ballenato robot Ballenato, ya que estás Pues salte de la sala A ver si puede volver a entrar Ah, ahí está Mira, robot 4 A ver si puede volver a entrar Intentaré invitarte Inventaré invitarte Intentaré invitarte Vallenato, venga Inventaré la sala Pene patí Pene patí Pene patí Pene patí Pene patí Penes Muchos penes Penes duros Por doquier Penes Penes Muchos penes Penes altos Pues por doquier Pues con la tontería ha ganado ¿Yo? No, yo Joder, va a superarme Va a superarme con la tontería Ah mira, ha vuelto Ya está ¡Voy a estar! ¡Sigue la ronda! ¿Por qué vuelves hijo de puta? Sigue la ronda Sigue la partida del siglo Ah, ya llevan cientos y tantos puntos Cientos y tantos puntos ¿Por qué tu hermano no toca el acordeón? Lo toca, pero no con usted porque los odia No, no, pero antes escuchaba a tu hermano de fondo tocando el acordeón Yo soy fanática del acordeón de tu hermano De tu hermano también Y yo de paso de tu hermano Eso ha sonado muy mal, eh Yo soy muy fanática del acordeón de tu hermano Que cuando, que cuando, que cuando, que cuando, cuando lo toca se estira Y se... Pito toque ¿Por qué? Me deja ver cuando se baja en la cabeza Pero vallenato ¿Por qué? ¿Por qué ella no practica? Que los odia ¡Pero antes practicaba! ¡Pero antes practicaba! Ay, Dios mío Pero, cerca no Paso, paso ¿Cómo? Oh, vaya bloqueo La habitación Está lejos De la mía ¡Olé! Pido a Dios, pido a Dios, pido a Dios, pido a Dios que no me quitéis, no me quitéis, no me quitéis ni Por poner dejar el, el, el enfrentamiento en tablas y devolvernos a todos el dinero ¿Esa haría buena idea? No No quiere, quiere ganar dinero ¡Pero si tenemos más fichas que todos nosotros, joder! ¡No! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Él quiere más! ¡Él no está conforme con eso! Yo quiero hacerme un negro Uff, este es mío, vallenato Pero si puedes hacerte un negro, vallenato El cambiarte el color de piel no te gasta dinero Pero yo quiero el peinado, cambiármelo a la de negro Con afro ¿No puedes pillarte tú una oferta de un euro, de un euro, de un euro de fichas? Mira, a mí no me funciona el celular para comprar cosas Pues usa el teléfono fijo de casa No se puede Si se puede, yo lo hago así ¿Qué estás haciendo con el teléfono? ¡Mierda! A mí, por ejemplo, es lo que yo suelo hacer ¿Partida cerrada? Oh, partida cerrada ¿Y quién lo ha ganado? ¿Quién lo ha ganado? ¿Quién lo ha ganado? ¡Ostras! ¡Oh, le he ganado yo, le he ganado yo, le he ganado yo! ¡Bien! Pero tenemos la misma puntuación de 12 Venga, una partida más y puedo ganar Ahora es cuando empieza a ganar de 3 en 3 Como la otra vez Ahora empieza a ganar yo y ya... A quedar en la mía, o sea, a nosotros Pene pa ti, pene pa ti, pene pa ti, pene pa ti, pene pa ti ¡Listo! Voy a intentar comprar con el celular ¡Joder! A ver si lo puedo Cantemos otra canción ¿Sabéis cuál es la canción de... 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 Invencible soy de Pokémon? Sí Pues yo me inventé una versión diferente ¿Queréis que ahora cante? Dice... ¡Oh, oh, oh, oh! Un pepino soy... Andan de mi camino Yo me violo a mis amigos Sin condón ni sin descansar Advance mierda la violada final En la tierra, el cielo y el mar En todos esos sitios te voy a violar ¡Oh, oh, oh! Un pepino soy... ¡Mierda, Mon! ¡Alfano, mierda! ¡Oh, oh, oh! Es que un pepino soy... En el pasado yo te violé Y en el futuro también lo haré ¡Oh, oh, oh! Un pepino soy... ¡Mierda, Mon! ¡Alfano, mierda! Enhorabuena ¡He ganado! Un pepino soy... Un pepino Un jugador abandonado la partida ¡Ay, qué bien! Nuestra... Como vista... No está conectado A esta página tú Vitoria, ¿qué pasa? Ya... Que ya no quiere jugar... Pues... Ah, no, sí, sí, sí Tengo que encender las luces de mi casa